Rusia ha presentado su primera demanda en el marco de la Organización Mundial del Comercio. La ha interpuesto contra la UE por las investigaciones emprendidas contra las empresas rusas dedicadas a la industria metalúrgica y química. Rusia pide de la Unión Europea dejar de utilizar ajustes técnicos de energía durante las investigaciones antidumping contra las mercancías rusas. Esta técnica consiste en calcular el valor de las mercancías sobre la base de los precios europeos, y no los rusos, informa el portal Gazeta.ru citando al viceministro ruso de Desarrollo Económico, Alex Elijachev. Indicó que la UE no quiere comprar los productos de la industria metalúrgica y química rusa, explicando su decisión por la formación de los precios del gas en Rusia, fuera de la las leyes de mercado, por lo que las mercancías rusas, supuestamente, tienen un precio por debajo del mercado. Con la demanda Rusia espera que la ONG active todos los procedimientos estándar, que, por ejemplo, se pusieron en marcha para investigar la demanda de la UE a Rusia por los aranceles rusos a los coches europeos de segunda mano. El viceministro también dijo que antes de fin de año Rusia no tiene planes de presentar más demandas en la UE. Moscú presentó su candidatura a la ONG en 1993, pero apenas pudo adherirse a la organización en 2011.